Bueno, estamos en la calle Tacuarí, en lo que es las oficinas del diario Clarín, del diario Olé, como vemos por ahí. A tres o cuatro días del conflicto por los despidos, vemos que la vereda sigue vallada, lo cual es ilegal, pero ninguna autoridad ni policía. Ni judicial, parece que hace cumplir esto de que el espacio público no iba a ser de ninguna manera ocupado. Como para que la gente entienda, a ver, Clarín es una empresa que como empresa o como medio periodístico no debería tener problemas siempre y cuando desarrolle una tarea periodística. O sea, acá no se trata de un hecho de censura, sino que se trata de que todos somos iguales ante la ley. Y entonces deberían, la policía primero, hacer una consulta, cosa extraña que la policía suele justificar, el retiro incluso a los golpes de los artesanos de Santelmo. O de los vendedores ambulantes por ocupar la vereda y el espacio público, pero como podemos ver, en este caso hay dos camiones con personal policial. Para de alguna manera cuidar, no sabemos qué, o reprimir cualquier protesta que puedan hacer los empleados de despedido de Clarín o alguno de los sindicatos. Llama la atención que con total impunidad un diario que tiene una posición a favor de la mano dura y a favor de la represión de todo aquel que ocupe, ya sea con un banquito o con una manta, el espacio público, ellos vallen con total impunidad, mantengan el vallado. Cuando en realidad deberían extremar los cuidados, si quieren, de lo que es puertas adentro y no puertas afuera. Argentina en la era de Macri.